Te lo juro mi amor Pues nadie te va a amar como lo hice yo Me vas a recordar porque con el que estás Nunca te va a demostrar lo que te demostré yo Nunca me olvidarás porque para ti será Como una maldición que te lastimará Me vas a recordar, te lo juro por Dios Porque un amor como el mío tú no encontrarás jamás Me vas a recordar pues siempre vivirás Condenada a la maldición de mi corazón Me vas a recordar Porque con el que estás Nunca te va a demostrar lo que te demostré yo Nunca me olvidarás porque para ti será Como una maldición que te lastimará Me vas a recordar, te lo juro por Dios Porque un amor como el mío tú no encontrarás jamás Me vas a recordar, te lo juro por Dios Me vas a recordar pues siempre vivirás Condenada a la maldición de mi corazón Me vas a recordar, te lo juro por Dios Porque un amor como el mío tú no encontrarás jamás Y me vas a recordar, te lo juro por Dios Como una maldición de mi corazón Gracias por ver el video